El tema de la Inmaculada es uno de los temas más recurrentes del arte español, sobre todo a raíz de la controversia surgida en Sevilla a principios del siglo XVIII, cuando se cuestionó la creencia popular de que María había sido sin pecado concebida. El concilio de Trento estableció el pecado original como un dogma de fe y consagró la creencia de la Inmaculada Concepción, aunque no hizo dogma de fe de ella. Esta sociedad sevillana será la gran defensora y propulsora del dogma concepcionista y los grandes pintores de la escuela sevillana del siglo XVII, con Zurbarán y Murillo a la cabeza, se valieron de la pintura y de la escultura como poderosas armas de divulgación, con las que acallar las numerosas voces críticas que se habían abierto camino y dedicarán gran parte de su tiempo y energía a la propagación del culto a la Inmaculada Concepción a través de sus obras pictóricas. Todo el mundo del Irán, a las israeles cogidas, diga que se escondivida, sin pecado original, sin pecado original. ¡Sin pecado original! ¡Sin pecado original! ¡Sin pecado original! De ahí se deduce que Francisco de Zurbarán pintara tan numerosa serie de Inmaculadas en defensa de este dogma del catolicismo, con representaciones poéticas de la Virgen como una joven muchacha. Zurbarán utilizaba el color rosado para la túnica de la Virgen hasta que Francisco Pacheco, en el 1649, escribió el canon de estética para la tipología de la Inmaculada Concepción, siguiendo las indicaciones Beatriz de Silva que había tenido una visión de la Virgen vestida de blanco y azul cielo en el año 1615. En España se creyó enferborizadamente en esta doctrina y desde entonces se viene celebrando el 8 de diciembre como fiesta de obligado cumplimiento, el día de la Inmaculada Concepción. ¡Sin pecado original! 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 ¡Sin pecado original!